muy buenos días buenas noches ahora que estén viendo este vídeo los alan juanito jantos wrestling blog and more como se con el día de hoy o esta noche pues mi gente vamos al mambo en este vídeo les quiero hablar sobre el magno evento de la wc la hora de la verdad dos mil veinticuatro cual se llevará a cabo este sábado a las 8 pm en el coliseo mario que los tomadores de guaynabo y esta foto cortesía de la página fanpage de wc wc ringside dale like tremenda página pues mira por el momento si dios quiere y lo permita yo me dar cita guaynabo este sábado va a ser mi primer show de wc desde aniversario 50 porque después de aniversario 50 yo no volví para ningún cabrón show wc ya que para mí wc aniversario 50 fue un desastre fue una porquería fue una mierda total nuevamente el que le gustó aniversario 50 mira qué bueno pero mira gustó los colores ahí puede ser que me guste rojo y algunos ustedes no gustó los colores eso es la belleza del ser humano no tiene opiniones diferentes uno tiene un pensar diferente otros tienen pensar iguales pero otros diferentes así que nuevamente años 50 fue una porquería eso fue la definición de porquería después de ir yo no volví qué pasa me enteré que do you see euphoria 2024 cual fue el primer evento de wc de 2024 me entré por mucha gente que fue un éxito y según vi los highlights fue tremendo hay pay per view parece que do you see va por una dirección solamente diferente diferente y bueno sólo que hubo una oportunidad a do you see la hora de la verdad tenemos luchas como chris adonis conocido mundialmente como chris masters un ex wwe defendiendo el campeonato universal ante el ex campo universal al hombre a quien él lo destronó por la faja interco cinco estrellas vamos a tener la gilbert contra otro ex wwe shatter management vamos a tener por un millón de veces regozales versus la maravilla el y colón vamos a tener un choque de trenes entre mr big y jantenía vamos a tener la amazona contra stefania marbe que está bien rica dios me la bendiga que amazonas tampoco se cae atrás más ahora también es linda entre otras luchas más la cartera se ve llamativa en papel se ve bueno la pregunta es puede ser igual de bueno que euforia veremos a ver yo espero que yo vaya y no pierda mi tiempo ni mi dinero yo espero salir de esa cancha satisfecho yo no espero que cada lucha sea buena pero por lo menos una cosa que yo diga coño valió la pena valió la pena so que yo digo en papel la cartelera se ve bueno se ve brutal pero estando y si hacer un buen show al igual que hicieron con euforia aunque no te voy a negar el hype de la verdad no ha sido un hype muy muy bueno que digamos como la de euforia eso que esperamos a ver que de visita también se bote con la hora de la verdad como hicieron con euforia pero cuente a mi gente que ustedes opinan ustedes piensan que la cartera va a estar buena va a estar mala cuál es su opinión van a asistir sí o no para mi gente eso es todo que de una linda noche lindo día la hora que estén viendo este vídeo no se me da de like suscribirse mi canal eso es todo cuídese mucho dios me lo bendiga